Expresión de democracia socialista bajo el amparo de la ley 127, en sesión extraordinaria, sesionó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Jiguanía. Los delegados aprobaron la propuesta de candidatas a diputadas. La conformación de las candidaturas que se presentarán en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, surgen de las propuestas realizadas en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles, en un amplio y democrático ejercicio, las que posteriormente fueron sometidas a intensas y enriquecedoras jornadas de análisis y consulta individual con los 70 delegados que integran esta Asamblea. Oslai Dimores Mendoza y Niurka Benítez Guerra, mujeres en el corazón de la patria, fueron aprobadas. Oslaidis, delegadas de circuncripción, maestra con una destacada trayectoria y liderazgo en la comunidad, y Niurka, ingeniera química de Medilit, con relevantes aportes en la ciencia. Como un derecho ciudadano, el 26 de marzo en las urnas, estas propuestas quedarán validadas si tienen más del 50% de votos, expresión que legitima lo aprobado en la Constitución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.